¿Vos te vas a vacunar o no te vas a vacunar? No ¿Por qué no te vas a vacunar? ¿Estás decidido o no? ¿Por qué no te vas a vacunar? No sé, porque dice que nada, tener este hijo, nada, nada para esta Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Y eso dónde, dónde, o sea, de dónde lo escuchaste? Por Facebook ¿Por Facebook? ¿Ahí lo viste? ¿Qué era una noticia? Sí ¿Te pusiste a investigar más o no? Sí Estamos perdidos, estamos perdidijillos ¿Y vos qué le dirías a la gente que se va a vacunar? A ver, que no va a tener hijos, ¿qué? Que no puede tener hijos, pero eso, nada Que se vacunen Tal vez no funcionen, burros ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Xavi Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y vamos a estar preguntando a la gente si se va a vacunar o no se va a vacunar Y también le vamos a estar preguntando si conocen la medicina natural alternativa Para tratar esta enfermedad Si están de acuerdo con el encapsulamiento que va a haber desde el día de mañana Y muchas cosas más Así que vamos Señorita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Estamos al tanto que ya están llegando las vacunas y todo, ¿no? Claro que sí, especialmente para los mayores de edad ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y usted qué piensa hacer? ¿Piensa vacunarse o no? Yo no ¿No se va a vacunar? No ¿Por qué? Porque le tengo miedo a esas vacunas La verdad, no confío mucho en esas vacunas ¿Pero por qué no confía? Algo le dieron, le contaron, le dijeron algo La verdad es que no quiero vacunarme Porque siente que va a dar una segunda enfermedad ¡Oh my God! Bienvenido al apocalipsis, señor Calamardo Espero que le guste el cuero ¿Qué a usted le diría a la gente que se va a vacunar? Le diría que estén tranquilos Que no... Que se vacunen, que todo va a estar bien Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Miren, eso es el amigo, ¿no? Sí ¿Usted cree que acá le van a dar vacunas? ¿Están formados o algo o no? ¿A los extranjeros? Pues, no sé, porque si me dan o no me dan Me da igual, porque la enfermedad igual Va para todos Hay pocos que se salvan No todos tenemos... ¿Cómo se llama? La misma suerte Que no le toque o que sí le toca Pero bueno Me da igual, porque yo sé que Dios está conmigo Y no me va a abandonar Dios está aquí, está aquí ¿Usted se va a vacunar o no se va a vacunar? Pues, si me dicen que sí me puedo vacunar Pues, me pongo, porque no tengo nada de miedo Aunque sí tengo miedo, porque como son traía de China Me voy a comer a Sudamérica Y hay ahí altas enfermedades Y de allá fue donde vino ese COVID Y me da miedo ponérmela, pero Si toca, toca, me la pongo normal Eso es parte de Crecer, Timmy ¿Y a la gente que no se quiere vacunar? ¿Usted qué le diría? Que tengan mucha precaución Y bueno, si se van a vacunar Que confíen en Dios Que todo salga bien Con el favor de Dios Que todo Echemos para adelante todo Enfermo, no enfermo Con vacuna, sin vacuna Igual Dios siempre existe Y nunca nos abandona a nadie Hay algo que este joven no haga bien ¿Cómo se llama? Disculpe, señora Yo, Nelly Doña Nelly Sí ¿Ya le toca vacunarse o todavía? Todavía Pero cuando le toque, ¿usted qué opina? ¿Se va a vacunar o no se va a vacunar? Sí, me voy a vacunar Se va a vacunar Hiciste lo correcto Se va a vacunar Sí ¿Por qué se va a vacunar? Para protegerme de esta enfermedad Para estar prevenida Para que no me contagie nadie ¿Qué le diría a usted a las personas Que no se quieren vacunar? Mucha gente no se quiere vacunar Que se vacunen porque O sea, la vacuna es para que nos cuidemos Para que estemos sanos, ¿no? Porque si no nos vacunamos Por ahí también nos morimos Y la vida no es así La vida es complicada La vida son puñetazos ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, amigo ¿Cómo le va a estar? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama, amigo? Yo me llamo a Erwin Cuervaca ¿Cuántos años tiene? ¿Se puede saber? ¿O es secreto? Soy 33 años Lo tenemos Lo tenemos ¿Usted se vacunó? ¿Se va a vacunar? No, todavía no me he vacunado Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Pero ya le tocó ya Claro, me toca Pero estoy indeciso todavía Porque no es algo cierto La vacuna, ¿no? Porque hay mucha Mucho escepticismo En la sociedad Dicen que uno es buena Otra que es mala Que otro le van a volver estéril ¡No mames! Entonces hay muchas contradicciones ¿No? ¿Y qué le diría a usted A la persona, digamos Que están yendo así Sin pensar directo A vacunarse? Bueno El libro de verdigo ¿No? Cada cual tiene la libertad De vacunarse O no vacunarse Pero para mí Yo creo que no Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Pero a ver Usted si ya tiene la opción Le toca ¿Se va a vacunar o no se va a vacunar? Claro ¿Por qué no? ¿Sí se va a vacunar? ¿Por qué se va a vacunar? Para no contagiarme, digamos Y para no contagiarme, digamos ¿Qué le diría a usted A las personas Que no quieren vacunarse O que piensan no vacunarse? Pues que se vacunen Porque es mejor prevenir Es mejor prevenir Claro ¿Qué medidas de seguridad Usted toma Para prevenir este virus? Ponerme barbijo Usar alcohol No sé, todos los días ¿Y usted conoce La medicina natural? No ¿Nada, nada? ¿Nunca escuchó De la medicina natural? No ¿Sabía que la medicina natural Es muy buena? No, no sabía ¿Su mamá? ¿Cómo mi mamá? ¿Su madre, su padre Algún día no le han tratado Con medicina natural? No Bueno, porque nosotros Estábamos haciendo campaña Con medicina natural Estos acá, miren Son de productos naturales La selva Es una empresa Que se dedica a la elaboración A base de hierbas Y remedios naturales Esto de acá Es inmune Es para prevenir Digamos el COVID Y para reforzar la defensa Viene con limón Jengibre Eucalipto Viravira Las plantas que son para eso Se lo toma tres veces al día En la mañana En la tarde Y en la noche ¿Le gustaría llevarse Uno de estos para su casa? ¿Es gratis o cómo? Son gratis Gratis Ah, ya ¡Qué ofertón! ¿Qué opina ver usted De la medicina natural? Eh, que lo deberían de tomar ¿Usted lo va a tomar O se lo va a dar a su padre? Lo voy a tomar yo Tienes mi respeto, Stark ¿Verdad? Claro, porque me lo dio usted ¿Qué alternativas usted conoce Para tratar ese virus? Este Algo que lo preparan Con ajo Cebolla Este Tomate Y lo meto en la ensalada ¿Vos estás de acuerdo Con lo del encapsulamiento? No, porque yo quiero salir Algo que le quiera decir A los que nos quieren encapsular Que no encapsulen Porque quiero salir Amiga ya Al un saludito Que quiera mandar A alguien Dejar su íntara No sé Algo Estoy con Davinia Horralde 38 ¡Qué buen servicio! Y saludos a mi mamá Que se llama Verónica ¿Usted conoce Alguna alternativa Medicina natural Para tratar ese virus? Eh, sí El ajo El ajo ¿Otro? Este El aceite De oliva Con la cebolla Y el ajo también Con los preparados Los preparados, sí ¿Qué opina usted A ver Del encapsulamiento? Pucha La cáncer Está grave Esa situación ¿Sabe por qué? Porque nos perjudica Tanto como económicamente Y como Personalmente ¿Te va a acatar El encapsulamiento? Si es así Tengo que hacer el caso Pues Ni modo Porque si no Las autoridades ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso no lo viste venir? Un saludo Para mi papá Que está en Brasil Y bueno Le voy a pasar el link Ahí para que él lo vea ¿Te va a afectar El encapsulamiento en algo? Vértale No mucho Porque pues Estoy con mi novia Y la pasamos bien O sea que Vas a acatar El encapsulamiento Vértale Pues claro Pero sí De vez en cuando Voy a salir Tampoco es que Me voy a quedar En mi casa Encerrado Porque ¿Quién me va a dar De comer? La verdad Las cosas como son ¿Algún saludito Que le querás mandar A alguien? A mi familia Allá en Venezuela Toda esa que Pues Me conocen A Fabricio Océ Inciarte Olivero Me buscan Por Facebook Por todo ¿Y usted conoce Algunas alternativas Ahí para cuidarse Del virus? Sí Conozco Los calitos La manzanilla La medicina natural ¿No? Sí Está bien Cuidarnos Con medicina natural Porque es lo más mejor Que estar tomando Tableta ¿No? Usted no había Tableta Ni jarabe Ni nada Eso era con pura Medicina general Con puras hierbas Ahora ¿Usted sabe Está consciente Que desde el día De mañana Va a haber Encapsulamiento? Sí ¿Usted está de acuerdo Con el encapsulamiento? No estoy de acuerdo Pero que vamos a hacer Es lo mejor Para cuidarnos Porque nosotros Como personas Como humanos Hay veces No entendemos ¿No? Y por ese motivo Nos contagiamos Y habemos más contagiados Y más muertos Eso es verdad Eso es verdad ¿Usted conoce La medicina alternativa Medicina natural ¿Cómo le llaman? Sí Conozco mucho De la medicina tradicional ¿Qué? Algunos que conozca A ver Algunas hierbas Algunos frutos Este es el cedrón Pedro El eucalipto Después tenemos La viravira El jengibre Bueno Yo tomo Ova de guayabo De guayabo Le meto La a ver Le meto canela Le clavo de olor Y luego Le echo miel Nosotros estamos haciendo Una promoción Con productos naturales De la selva Y estamos promocionando Estos productos Ahora les voy a mostrar Mire ¿Qué tal le parece A ver la presentación Y después también El sabor Inmune Bueno El nombre Y el envase Tiene buena presentación El producto Producto naturales La selva De aquí De Santa Cruz De Santa Cruz Acá si usted Digamos Esto yo se lo voy a regalar A usted Tiene que tomar Tres veces al día En la mañana En la tarde Y en la noche Si usted se la acaba Acá tiene su página De Facebook Y ahí tiene su número De Whatsapp Para que se comunique Con ellos También venden Para el hígado Perriñón O sea Todo tipo de enfermedades También venden Por lo general Los productos De farmacia Derivan la mayor parte De la medicina Tradicional Natural Y usted ¿Está de acuerdo Con lo del encapsulamiento? Bueno Por parte Si Si es que hay Un grave Una grave pandemia Porque pandemia Es cuando hay Una enfermedad global Pero también Por otra parte De la economía Ahí nos frena Nos paraliza Y también Nos enclautra Nos queda enclautrado Uno Queda encerrado Como si tuviera prisionero Nosotros estamos Acotumbrados A la libre locomoción Para caminar Por toda la ciudad Y eso tiene Su parte negativa Y su parte positiva ¿Y usted va a cumplir Con el cancelamiento? Bueno Porque es una ley Hay que cumplir La ley Para cumplirlas No para Para leerlas No más Pensar correcto Es lo que hago Ya le sabe Digamos ya Que ya están llegando Las vacunas Para toda la población Y hay mucha gente Que sí quiere Y que no quiere vacunarse ¿Usted se va a vacunar Contra esta enfermedad? Estoy indeciso ¿No? Indeciso Porque he escuchado Por ejemplo Yo estaba escuchando En la televisión Noticia internacional Que en Alemania Una enfermera Una enfermera Se vacunó Y se coaguló Su sangre Y a consecuencia De eso se murió También hay distintos tipos De vacunas ¿No? Sí Eso pasó en Europa Digamos Bueno Acá Las que están llegando Están llegando Ahí de China Creo Y de Rusia Entonces Para mí La vacuna China No la tomaría Yo Si me obligasen Porque La experiencia En otros países Ha tenido Es que como un experimento Y no tiene No tiene seguridad Creo que es al 79% ¿No? Sí Y usted digamos No se va a vacunar Decidió Ahorita por ahorita No se va a vacunar No Lo que yo Sí hago Es El barbijo Y alcohol ¿Qué tipo de medicina Conoce para prevenir Esta enfermedad? He estado tomando Sal No 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 Sal Y me ha hecho Gárgara ¿Qué opina del encapsulamiento? Mira Sinceramente A mí no me gusta No No estoy yo A favor del encapsulamiento Pero como es una ley No hay otra más que hacer Pues no La vaca tarde El encapsulamiento A partir de mañana Bueno De salir de mi casa A la calle Ahí a mi calle No puedo salir Voy a salir Pero ya más lejos No puedo salir Porque no hay No hay movilidad Como si estas cosas pasaran Ah si punto creste Que voy a escapar de mi Enseñame a soñar Estamos acá con los niños Ya saben si los ven Vienen y les compran Le dicen que vinieron Por el video de GESAP TV Para que ellos se sientan alegres Amigo Vos a ver así A tu cierta edad A tu baja edad ¿Qué pensás De la enfermedad esta? A ver Pienso que está mal ¿Está mal? Ajá ¿Y vos te vas a vacunar O no te vas a vacunar? No sé todavía Por ahí la vacuna Está bien o está mal No está 100% comprobada ¿Todavía no sabes Si te vas a vacunar? No ¿Qué le dirías A la gente Que se va a vacunar? Le diría Que Que piense bien Por ahí Por ahí Está bien la vacuna O está mal Porque No está 100% comprobada ¿Vos conoces la medicina natural? La manzanilla La hierbabuena La manzanilla Hierbabuena ¿Algo más? Un alcalipto ¿Cómo conociste la medicina natural? Mi mamá me hizo probar Creo que es muy obvio que sí ¿Vos sabes que va a haber encapsulamiento a partir de mañana? Sí ¿Sí? ¿Y vas a cumplir? De las 8 Obvio ¿Vas a cumplir? Obvio ¿No te perjudica? No ¿Ya no vas a poder vender? ¿Y qué tienes? ¿Qué tienes? Un día no es nada ¿Para dónde viven ustedes? Yo vivo por bateo en la Luján ¿Y vos? Por el plan 3000 Guapuru ¿Guapuru uno o dos? Uno ¿Y algún saludito que le quieran mandar a alguien? A su mamá, a su papá, a su hermano ¿Tiene TikTok? Sí ¿Dale su TikTok si querés? Ana Mayer y Crespo Rosa ¿Lo mismo? Ah ¿Y hay algo que le quieran decir a alguien? O sea, a la gente que no se va a vacunar O que se va a vacunar Que compone bien si está la vacuna No está la vacuna bien Tienes que comprobar todavía Un poquito Tienes que esperar el guapo ¿Vos? ¿Por qué no te vas a vacunar? No sé por qué Dice que nada Tener este hijo Nada Nada para esta Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Y eso dónde? ¿Dónde? O sea, ¿de dónde lo escuchaste? Por Facebook ¿Por Facebook? ¿Ahí lo viste? ¿Qué era una noticia? Sí ¿Te pusiste? ¿Te pusiste a investigar más o no? Sí Estamos perdidos Estamos perdidijillos ¿Y vos qué le dirías a la gente que se va a vacunar? ¿A ver que no va a tener hijos o qué? Que no puede tener hijos, pero eso nada Que se vacunen Tal vez no funcionen, burros Chicos, tienen que vacunarse Lo bueno es que la juventud ahorita está un poquito informada Y la verdad De mí mi sana opinión es que tenemos que vacunarnos Porque esta enfermedad no se lo va a atacar a uno Si nosotros nos vacunamos o no nos vacunamos Y nuestros familiares no se va Si se vacunaron nosotros podemos llevar la enfermedad hasta su casa, ¿no? Claro Y por eso es que tenemos que cuidarnos Sí, tenemos que cuidarnos Porque, o sea, si uno se enferma no se lo va a hacer uno Van a ser todos, digamos Y hay que cuidarse Muchas gracias, amiga Ya sabes, voy a dejar tu internet ahí para que te sigan Gracias